Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames, estamos aquí con Parchistar, vamos a hacer el derrotamiento al hombre lobo con 323 disparos, a ver si son suficientes y bueno, pues vamos a empezar, antes de recordar el sorteo, 1 de octubre de 2024 primer ganador, un dado alejiente, los que tenga ahí el segundo se llevará el dado nieve para poder participar, hay que estar suscrito en el canal dejar un comentario y dejar un like en este video y vamos a empezar con ese tratamiento del hombre lobo, a ver si conseguimos carta nueva de 4 estrellas y bueno, aquí nos pide 3.200 puntos bajamos el volumen y empezamos perfecto 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 bueno, ya nada más que nos quedan las piedras, ya hemos gastado las balas de plata ahora con las piedras perfecto 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 Perfecto, 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 perfecto. perfecto, 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 bueno, ahora ya se resiste, perfecto, 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 bueno, ya falló esto, perfecto, perfecto, bueno, pues nos falta menos de 2.200, que nos quedan 264 piedras, perfecto, 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 bueno, menos de 2.000 puntos, y nos quedan 250 piedras, más, yo lanzaba un segundo antes, yo te lanza cuando quiere, macho, perfecto, 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 y ya, lanza antes de tiempo, y medio segundo más tarde, echa la piedra, perfecto, 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 y, y, macho perfecto perfecto Bueno, mira, este lanza como quiere, macho Perfecto 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 Yo creo que esto lo hacen para que no saques perfectos en todos Perfecto 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 Pero se quedó guardado así que luego luego se empesta Bueno, es que han 206 piedras y contamos con 1806 puntos, vamos a seguir Perfecto 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 Y eso se fue a bueno Bueno, menos de 1200 puntos Sí, menos de 1200 Y nos quedan todavía 192 piedras Vamos a por ello Aunque si me están dando bueno No vamos a hacer nada Perfecto Perfecto Eso se veía que iba a ir a bueno Perfecto Perfecto Oh, yo lancé No sé si os habéis dado cuenta en esta bolita Que lancé antes del tiempo Y esto te lanzó más tarde Perfecto Perfecto Bueno, ha estado como quiere Bueno, pues menos de 1000 puntos y 177 piedras Perfecto 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 Bueno, lancé también antes del tiempo Y se fue al final de todo esto Mira, he lanzado Tendré que haber ido al genial Del verde Y fíjate donde fue Perfecto No sé ni cómo lo he hecho Perfecto 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 Otra que se va por ahí Perfecto 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 Perfecto. Es que tengo que saltar antes porque luego tarda en tirar. Perfecto. Mira, 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 mira cómo va esto. Ese fue perfecto. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Bueno, ya estamos cerquita, pero bueno, tenemos tiros de sobra, pero a ver si esto ya se pone un poco bien. Esto va como quiere, macho. Otra que se va, bueno, eso es imposible, el antarín, bueno, si tú quieres es imposible hacerlo, aunque quieras. La única forma de hacerlo es así, no queriendo ir. Perfecto. Bueno, mira dónde, qué fuerte, macho. Ah, la otra, bueno, di que sí. Perfecto, nos quedan menos de 200 puntos y 106 piedras. Así que vamos a por ello. Perfecto. Perfecto. Ah, la beta, bueno, tú sí que sabes. A la otra, bueno, di que sí. Eso es imposible hacer. Hacer ese tiro es imposible. Perfecto. Otra que se va por ahí, de picnic. Bueno, por menos de 100 puntos, 97 piedras. Mira, 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 ha lanzado aquí, para ir al bueno de aquí, y ha lanzado el bueno de aquí, colega, qué fuerte. Perfecto. Perfecto. A ver si cerramos con un perfecto. Aunque lo voy imposible, porque mira cómo se está moviendo la flecha. Y ahí sí, cerramos con perfecto. Bueno, pues que nos den carita de nuevo, a ver si es posible. Nada, me dan carta repetida. Qué mal, parchís, qué mal, parchís, qué mal, qué mal lo haces. Me dieron este, que lo tengo 20 veces. Vamos a ver cuántas veces tengo la colcha esa. A ver, aquí no, aquí tampoco, aquí tampoco. ¿Dónde está la colcha esa maldita? Por ejemplo. A ver, aquí no, lo tengo siete veces. La colcha cinco veces, colega, lo flipas. Pachís, muy mal. Bueno, amigos, pues hemos hecho esto para nada. Así que, bueno, pues aquí nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, espero que den like, mandar un saludo a todos mis suscriptores. No olviden suscribirse al canal si están suscritos. Compartan, comenten y recuerden el sorteo para el día 1 de octubre de 2024. Primer ganador, un dado a elegir. Entre los que tenga y el segundo ganador se llevará el dado nieve. Para poder participar hay que estar suscrito al canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo. Y bueno, amigos, por dicho eso, aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista, familia!